Si podría contestarme, si usted ha dicho que es un genocidio, ¿por qué el señor Álvarez ha dicho que España no toma partido por ninguna de las partes? ¿Por qué no acusamos a Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio? Si es un genocidio, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer para pararlo? Tiene 10 segundos si quiere contestar. Sí, pero no quiero contestar a esto, quiero decir otra cosa. A ver, yo creo que las decisiones que está tomando Europa sobre la guerra y ante el genocidio en Palestina sí que están rompiendo los principales consensos europeos que tienen que ver con la paz, con el antifascismo y con el bienestar de los pueblos. Y creo que hay mucha gente que se pregunta que si Europa no es capaz de construir paz y sobre todo de acabar con el genocidio en Palestina, pues ¿para qué sirve Europa? Hoy sí creo que hay mucha gente que se ha alegrado esta mañana cuando ha creído que por fin el gobierno de España iba a llevar al Estado genocida de Israel ante la Corte Internacional de Justicia y que esa alegría se ha transformado en dos minutos exactos, en rabia y en desesperación porque el señor Álvarez, el ministro de Exteriores, ha dicho cosas que son insoportables. Ha dicho, España no toma partido por ninguna de las dos partes. Es decir, según el gobierno de España, España se mantiene neutral entre los genocidas y un pueblo masacrado, más de 40.000 palestinos y palestinas masacrados, niños y niñas quemados vivos. Entonces, yo me pregunto, vicepresidenta, de verdad, si no vamos a la Corte Internacional de Justicia para acusar al genocida Netanyahu de genocidio, ¿para qué narices vamos ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué ata a este gobierno con el Estado genocida de Israel para no romper relaciones diplomáticas y comerciales cuando por mucho menos las hemos roto con Argentina? ¿Y por qué no somos capaces de hacer lo que hay que hacer para frenar el genocidio? El señor Álvarez ha dicho hoy que le ha pedido a sus ministros que no digan genocidio. Entonces, yo te quiero preguntar, vicepresidenta, de verdad, ¿tú hoy, en nombre del gobierno de España, puedes reconocer que lo que Israel le está haciendo a Palestina es un genocidio y que tenemos que hacer lo que hay que hacer para pararlo? Porque creo que es lo que está esperando toda España. La tarea más urgente en este momento que tiene Europa es parar el genocidio en Palestina. Creo que la paz y el fin del genocidio es la tarea política más urgente que tiene en este momento Europa y creo que hay que romper ese consenso bélico. Y creo, Jordi, que te equivocas mucho en lo que dices. Democracia significa que nos estremece cualquier injusticia y que luchamos contra cualquier injusticia. Y que nos estremece que haya un vecino que no puede pagar su casa porque le han subido 200 o 300 euros la hipoteca y también que quemen vivos a niños palestinos. ¿Por qué no hablas de Ucrania? Y que luchamos contra todas las injusticias. Sí, claro, y si hablamos de Ucrania, tenemos que hacer la paz. Es un genocidio en Ucrania. Yo creo que la gente sabe que no podemos afrontar ni la transición energética ni la emergencia climática si no entendemos que para eso hay que transformar el modelo económico de arriba abajo. O sea, que el modelo neoliberal es incompatible con la vida y también es incompatible con el planeta. Y que, por tanto, hay que transformar de arriba abajo nuestra economía. Eso implica que los fondos buitre no puedan comprar viviendas porque las casas son para vivir. Que tampoco puedan comprar tierras en Europa. Que no puedan abrir nuevas macrogranjas que son las responsables de la sequía en Cataluña y de que le hagan competencia desleal a los pequeños y medianos agricultores. Que tenemos que dejar de subvencionar a las empresas que venden combustibles fósiles. Acabar con las reglas fiscales en Europa y en lugar de poner techos de gastos, hacer suelos mínimos de inversión y, por supuesto, una fiscalidad justa para que por fin en Europa pague quien más gana. Pero sí quiero decir una cosa que a nadie se le olvide que de todas las propuestas que hoy estamos aquí escuchando en una economía de guerra ninguna va a ser posible. En una economía de guerra la prioridad va a ser el aumento del gasto militar. Y por eso la paz es también la medida económica, la medida climática y la medida energética más urgente de todas. Porque en una economía de guerra ninguna de estas propuestas se van a poder realizar. Sí. Sí, yo quería retomar algo que ha dicho Diana porque si la mayoría de los candidatos y candidatas están obviando algo y guardando silencio en torno a ello, seguramente la gente pueda entender que a lo mejor es la clave de la política económica y climática y energética de Europa. Y es que con la guerra crece la desigualdad. El dinero está. Lo que pasa es que está en la gran banca, beneficios multimillonarios, está en las distribuidoras de alimentos como Carrefour, beneficios multimillonarios, está en las eléctricas, eso a costa de que la gente pague 200 o 300 euros más por su hipoteca tipo variable o que no pueda llenar la cesta de la compra. Entonces, con la guerra crece la desigualdad, crece la inflación y el precio de las hipotecas y el precio de los alimentos. Crece nuestra dependencia energética y por tanto no podemos ser soberanas. Y el dinero que falta en hospitales o en pediatras o en escuelas lo estamos invirtiendo en armas. Con la guerra también van a volver las reglas fiscales. Hoy Teresa Rivera dice no, 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 nosotros no estamos de acuerdo. Pero vamos a ver cuándo sea vicepresidenta con von der Leyen de presidenta y una comisión en la que estén los antiabortistas a ver si no vuelven las reglas fiscales que ya Nadia Calviño lo ha votado a favor y lo han aprobado. Entonces, van a venir también los recortes. Por eso es tan importante romper el consenso bélico y apostar por una Europa que tenga paz porque solamente con paz vamos a poder construir derechos. Se llama la guerra, no, no, no. Un señor Putin que ha invadido un país, hombre. Dilo ya, dilo. Si Putin es un criminal, pregúntale a él. ¿Y quién rompe la paz? ¿Y quién rompe la paz? ¿Quién provoca la guerra? Estamos fuera de tiempo, señor Montes. Yo lo siento mucho. Yo me sumo menos tostesterona y menos armas y muchas más mujeres y más paz. Sí, le quería decir una cosa a los fascistas porque se quejan ustedes del globalismo pero no hay nada más globalista que Vox. Fueron ustedes fundados con un millón de euros de Irán. Otra de las fundaciones que participó en su impulso tiene miembros de la oligarquía putinista. ¡Oh, sorpresa! con la extrema derecha española, un think tank financiado por HSBC, por Goldman Sachs, a ustedes el globalismo de los ricos, de los oligarcas, fachas, les encanta. Es, de hecho, de lo que viven. Es racismo eso, es racismo. ¿Cómo puede ser que en Cataluña el 50% de los presos sean extranjeros cuando solo el 17% de la población es extranjera? Es evidente la correlación entre inmigración ilegal y la delincuencia. Yo les invito a pasear, que vayan, por supuesto, a Ceuta, a Melilla, a barrios de Almería, de Barcelona, de Tarragona o incluso de Madrid, ya no les digo que vayan a Francia o a Bélgica. Y cada vez que hablamos esto, recibimos insultos. Y a las grandes corporaciones extranjeras que nos roban a los españoles y a las españolas. De verdad, señora Montero, le voy a tener que volver a recordar que se ha liberado a violadores y agresores sexuales poniendo en riesgo la vida de las mujeres en las calles. Se lo tengo que volver a recordar. Cada vez que hablamos de esto, recibimos insultos. Que vosotros lleváis a... Y no nos insultáis a nosotros. Acusados de violencia machista. Insultáis a aquellos millones de españoles que sufren la inmigración ilegal. Bueno, lo primero que yo quería decir es que viva la lucha de las mujeres, porque el feminismo es lo que está cambiando todo en el mundo, en Europa, en España, y no estamos hablando casi nada de feminismo hoy aquí. Y los que lleváis a condenados por violencia machista en vuestras listas sois vosotros. Y los que llaman mal divorcio a la violencia machista son vuestros socios del Partido Popular. El señor Feijóo. Así que, que viva la lucha de las mujeres. Respecto al debate de la migración, yo todo el rato escucho hablar, necesitamos migración legal, migración legal, y a mí me gustaría que la gente que nos ve se pregunte si honestamente piensa que hay algún ser humano que es ilegal. Yo creo que la respuesta es evidente. No, ningún ser humano es ilegal. Y por eso en las fronteras de Europa y en las fronteras de España tiene que haber mantas, tiene que haber comida caliente, tiene que haber agua, tiene que haber acogida. Y no concertinas y no muros. Yo no quiero que la bandera de la Unión Europea esté en tanques que van a la guerra. Quiero que esté en lanchas de salvamento marítimo que nos permitan salvar las vidas en unas de las rutas, como son la Canaria o la del Mediterráneo, más mortíferas de toda Europa y de todo el mundo. Entonces, creo que es importante que deroguemos el pacto de migración y asilo, porque es una clara vulneración de los derechos humanos y es verdad que ha sido un pacto pactado por la socialdemocracia y la extrema derecha, todo ese arco, y que compra al final ese relato de extrema derecha y racista, de que la migración es un problema para la seguridad y de que la migración es una amenaza. Y creo que hay que decirle claramente a la gente que lo que sobra son los fondos buitre, los especuladores, las grandes corporaciones extranjeras, que no saben ni dónde está España y que son las que le están sacando los recursos a las familias de nuestro país. Que los fondos buitre, como dicen los mexicanos, que por cierto acaba de ganar Claudia Seinbaum, primera mujer presidenta de México, que los que se vayan son los fondos buitre, que se vayan a robar a otro sitio, que aquí lo que sobra no son migrantes, son fondos buitre y especuladores, que esos son a los que ustedes defienden. Yo te digo racista porque eres un racista y te lo voy a decir cada vez que digas una cosa racista. Yo te digo libera violadores porque eres una libera violadores. Es muy importante lo que habéis dicho. La situación administrativa irregular no es cierto. Es una falta administrativa. De hecho, lo gravísimo es que por una falta administrativa no puedas acceder a derechos que son fundamentales, como el derecho a una vivienda o a una ayuda económica. Claro, que venga todo el mundo. Que venga todo el mundo. Toda África que venga aquí. Y por eso es importante que se cierren los CIEs. Porque lo grave es que haya gente paseando por las calles ahora mismo y que por el color de su piel le hagan una regada racista. O sea, ¿tú crees que este país pueda acoger a todo el mundo? ¿Tú crees que la política de bienestar puede acoger a todo el mundo? No puede. Este país no puede acoger a todo el mundo. Es que creo que precisamente la principal amenaza para la seguridad de Europa es la sumisión que tenemos a los intereses bélicos y militares de los Estados Unidos. Hoy o ayer veía a Úrsula von der Leyen, la candidata del Partido Popular Europeo, pero con la que también van a gobernar la socialdemocracia y el Partido Socialista. Se puso a hacer campaña en un refugio antiaéreo, en un búnker. Y decía que era el cambio de mentalidad que quería promover. O sea, que esta señora y las élites europeas nos llevan a la guerra y quieren que construyamos búnkeres y que la gente de los pueblos de Europa se pegue por entrar en refugios antiaéreos mientras faltan pediatras en los centros de salud. Ya solo falta que los búnkeres que hay que construir en España la concesión se le otorgue a Florentino Pérez. Yo creo que ni mi madre, ni mis hijas, ni mis amigas, nadie hemos conocido un refugio antiaéreo, un búnker, más que en las películas. Y honestamente, tiene que seguir siendo así. ¿Sabes lo que pasa? Que para defender a Ucrania del criminal de Putin, primero nos dijeron que era mejor no enviar armas. Esto lo dijo hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué iban a terminar en el ejército ruso? Luego nos dijeron que, bueno, que no, que habían cambiado opinión. Mejor sí enviar armas, pero solo defensivas. Luego que también armas ofensivas. Y ahora ya estamos planteando enviar soldados que vuelvan en caja, soldados franceses, soldados españoles, y que las armas que se han enviado para la defensa de Ucrania sirvan también para atacar a los rusos. Yo la pregunta que te hago es si de verdad pensáis que es posible parar al criminal de Putin elevando la escalada bélica hasta el enfrentamiento directo entre potencias nucleares. ¿De verdad a una potencia nuclear le vamos a parar con más guerra? ¿O la única forma de pararle los pies al que quiere imponer la ley del más fuerte es una negociación de paz? Porque en la guerra el fuerte rinde al débil. En los acuerdos y en las negociaciones de paz, que es lo que ha aprendido la humanidad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, como se planteaba antes, se dijo que había que crear instituciones para la paz, para que nunca más. Y que las guerras se paran con negociaciones de paz y con diplomacia, no con más guerra. Creo que nadie, en su sano juicio, pensaría que a una potencia nuclear se le va a parar con más guerra. A lo que vamos es al enfrentamiento directo entre potencias nucleares y creo que cualquiera que nos vea sabe que eso es un desastre que no se puede permitir. Bueno, yo creo que ingenuidad y pensamiento Disney es pensar que la democracia se va a defender con un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, que es que a lo mejor no queda nadie vivo en la humanidad para defender la democracia. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, para no repetir esa masacre, para que nunca más la humanidad acordó mecanismos, tratados, diplomacia, para resolver de forma negociada y con diplomacia los conflictos y no llevarnos a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, que es a lo que ahora irresponsablemente nos está llevando el consenso bélico. Yo creo que todo el mundo puede ver que no habría tantas guerras si fuesen los hijos de los ricos los que van a ellas, porque las guerras las sufren los pueblos, como el pueblo ucraniano, pero también hay quien hace negocio, como los ministros de Defensa del Partido Popular, que todos, oye, primero pasan por el ministerio y luego terminan la puerta giratoria en la industria armamentística haciendo negocio. Concluimos. Hay un poema palestino que dice que para escribir una poesía que no sea política necesito oír a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros necesito que pare el bombardeo. Y yo creo que es el momento de comprometerse políticamente por el fin del genocidio, por la paz y también para cambiar un mundo que es profundamente cruel, que es injusto, que es desigual, que no funciona. Y sé que a veces cuesta mucho creer que las cosas pueden cambiar y que otro mundo es posible porque es difícil cambiar las cosas, pero la memoria nos ayuda a no olvidar que los derechos que hoy tenemos son el resultado de la lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas, con perseverancia, mientras alguien le decía que era imposible. Este 9 de junio podemos votar con principios éticos, pensando en el mundo en el que queremos vivir, un mundo en el que aseguremos los mismos derechos para la gente que no conocemos de nada que queremos para la gente que más amamos. Podemos votar con la esperanza de saber que como este mundo no funciona, vamos a cambiarlo juntas y también con la convicción de que queremos la belleza y no las sobras y de que sí se puede.